muchachos dígame ayer estuve al link que envió usted y los trabajos que están haciendo los muchachos ellos son del Dio, ¿no? no, ellos son del programa igual que ustedes pero en la modalidad vespertina ah, ya nosotros el trabajo que tenemos que realizar es algo como lo hicieron ellos exactamente, exactamente es lo mismo igual ayer vieron a estos temas diferentes, habían de confiabilidad humana un análisis de un sistema de desalanizadora teníamos también planes de mantenimiento central la confiabilidad estuvieron bastante buenos porque este era el segundo avance la asignatura que ustedes van a tener en el próximo año que hemos hablado con los profesores para hacer una modificación y que comencemos con el trabajo de título desde desde el primer semestre y no dejándolo para el segundo semestre porque los tiempos se hacen muy pequeños y si al final ustedes llegan en el segundo semestre recién a a saber quién es su profesor guía por ejemplo no hay un trabajo de tiempo con el profesor entonces queremos hacer esa innovación tomar esa asignatura de trabajo de título y extenderla durante todo el periodo del año entonces no nos tenemos por qué reunir toda la semana pero sí avance cada dos semanas cada una semana o sea disculpa cada un mes y obviamente cuando ya lleguemos en el segundo semestre ustedes probablemente hasta ya van a tener listo el segundo capítulo y para dejar la parte más de aporte que el tercer capítulo normalmente dejarlo para el para el segundo semestre entonces yo de todas maneras con los alumnos del del residencial yo lo hice así pero fue una una idea mía y y pero ahora queremos dejarla estructurada ¿no? yo solamente le hablaba de trabajo de título a los muchachos de del año no de este de este año de este año inicio del primer semestre a sus compañeros que están ya en tercer año yo le hablaba de trabajo de título le mostraba le daba información le invitaba a que participaran en los trabajos de título pero es bueno empezar a trabajar desde el inicio porque por ejemplo en en Santiago yo yo estoy a cargo de cinco memoristas y en Santiago ya uno se me bajó porque me dijo profe la pega el el que quiero terminar la asignatura eh no estoy rindiendo estoy colapsado así que eh lo lo voy a seguir trabajando pero ya sé que no lo voy a entregar este semestre así que no se preocupe yo igual quiero su apoyo y seguir trabajando no hay problema pero no era la idea ¿no? entonces eh por ejemplo en los del residencial tengo a cinco alumnos también yo creo que hay el Sergio el Sergio Sergio Díaz y el Rodrigo Carvajal eso ya está listo yo lo lo vi la semana pasada la sesión anterior ya está listo mañana me toca el Sebastián eh y la la Fernanda ¿ah? yo creo que la Fernanda también está bien avanzada la Fernanda Torres está haciendo un trabajo del de cómo la inclusión eh de género eh puede mejorar la productividad en una empresa y y ella va bastante avanzada eh yo creo que ella también está en condiciones voy a sacar de esos cinco yo creo que tres van a salir en un tiempo bastante acotado los otros dos yo creo que se van a tener que extender un poquito más pero tal como vio usted don Pedro eh los temas son sumamente eh diferentes pero siempre que tenga una orientación ¿ya? de de la del área de mantenimiento y recordando que el área de mantenimiento eh no es solamente hacer planes de mantenimiento y eso quiero que siempre se pongan en su en su cabeza y no se olvide de que también está la gestión de activos ¿ya? eh no sé si viste el trabajo de título de o sea la presentación de uno de los chiquillos que estaba con gestión de activos que creo que fue aquí los tengo el Diego Díaz no sé si Pedro alcaza hasta ver al Pedro al Diego Díaz no me parece que no profe de Tecnoreg no por ejemplo él hizo está trabajando en un en una en un plan de gestión de activos y al principio no me me dijo profe no sé qué hacer le di la idea dijo profe no tengo información yo le dije no estoy buscando mal mira los reunimos le expliqué y ayer presentó un tema muy bueno muy avanzado solamente que la presentación le dije yo la el trabajo está excelente pero la presentación sumamente fome ¿ya? como que tuvo tres diapositivas y estuvo todo el rato en las tres diapositivas y le preguntaba ¿pero tú tienes esta información? sí profe ¿pero tú tienes esta? sí profe que realmente no no me preparé bien en esta pero ya en la próxima pero el tema y el escrito que me envió está súper bien ¿ya? era tomar esa foto y subirla a la misma PPT así que ahí yo creo que que erró en en esa instancia pero como les digo yo voy a seguir haciéndole la invitación para que asistan a las presentaciones no es malo que vean una que otra presentación tanto de los residenciales como los de San Joaquín y y de esta manera ustedes ya se van preparando también frente a todo esto y también si ustedes me dicen profe me gustaría tener una reunión con usted para explicarle más o menos mi idea no hay problema ¿ya? así que no hay problema en empezar a a comunicarnos yo hago grupos de WhatsApp y y de esa manera con mis alumnos memoristas más rápida la comunicación que que bueno eso profe que de esa oportunidad porque bueno terminando el semestre yo creo que a lo mejor dar un un momento para eso porque igual es complicado a mí en todos los temas que usted ha hablado he tratado de recopilar información en el trabajo y de verdad de verdad que no sé me parece que el mantenimiento lo están haciendo con con un juego porque no no uno yo lo que lo que he aprendido se lo he ido preguntando y no 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 usan si es que usan algo si es que cómo lo hacen si es que y no no hay respuesta no no tiene mi idea es una problemática corregir tu tu trabajo de título hacías todavía falta más análisis más conversación entre los entre ambos pero tú ya podrías estar pensando en un en una propuesta de gestión de mantenimiento en empresa tanto tanto y y buscamos desde el inicio desde la recopilación de cómo vamos a recopilar la información ya de qué vamos a hacer con esa información cómo a partir de esa información podemos generar diferentes gráficos que nos ayuden a la gestión cómo puedo empezar a enfocarme en buscar las fallas más repetitivas cómo me puedo hacer cargo de esas fallas más repetitivas mediante un análisis causa raíz o cómo empezar a enfocar en el equipo crítico y generar un RCM un mantenimiento centrado en la confiabilidad que estamos viendo hoy en día todo eso van a ser herramientas que te van a ayudar para decir ah voy a plantear entonces toda la metodología desde la recopilación de información de la toma de datos del análisis de datos de la entrega de una metodología de mantenimiento de la entrega de fichas de mantenimiento de pauta estandarizada y ese es mi trabajo y siempre tanto es fácil la problemática que tu problemática es que hacen todo desordenado ahora lo tengo que llevar todo desordenado sin datos sin nada ahora tengo que llevarlo a numerito porcentaje número de falla esa información es buena y si no hay nada indicarlo pero es fácil darle vuelta para la problemática que tenga una una justificación muchachos el día de hoy tenemos clases hasta la una y media yo de la una y media tomo el auto y me voy a la U porque a las cinco cuando terminamos en la tarde tengo ahí una ceremonia estoy full con ese tema y el día de hoy dejamos listo prácticamente listo lo que va a ser el certamen el certamen va a ser un gran trabajo grupal en esta ocasión yo le había dicho que eran tres alumnos por grupo pero en el vespertino alguien me dijo profe usted en una parte dijo cuatro y yo dije ah ya se lo dije van a ser cuatro y usted eligen los integrantes así que se los dejo de inmediato y me gusta que quede grabadito al tiro de que son cuatro integrantes por grupo y es desarrollar yo justamente ya me voy a avanzar un poco ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ah bueno la idea es desarrollar un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad ya desde el punto de vista desde tomar esto tienen que hacer desde jerarquizar los activos en su planta mediante las diferentes metodologías que vimos anteriormente tanto con Remy Vázquez o conmigo ¿ya? para posteriormente desarrollar todo el proceso del RCM ¿ya? nosotros la semana pasada llegamos hasta acá hasta los modos de fallo hoy día igual quiero hacer este viaje de forma resumida para llegar prontamente al modo de fallo ¿ya? y posteriormente decir mira esto queremos lograr esta la elaboración de estas actividades de mantenimiento ¿ya? las siete preguntas básicas del RCM que vimos aquella oportunidad ¿ya? lo que eran las funciones o sea recuerda que yo les decía siempre que las funciones tenían que asociarlas mucho al contexto operacional es vital el contexto operacional y eso también lo va a tener que describir en este certamen trabajo que vamos a desarrollar ¿ya? yo creo que la mejor manera de evaluar esta asignatura es mediante un trabajo grupal ¿ya? que que a lo mismo que me preguntaba don Pedro al inicio esto mismo los va a encaminar para el desarrollo de la idea que podrían ustedes generar como trabajo de título ¿ya? el contexto operacional hablamos de cuáles eran las condiciones los parámetros que uno tiene que estar indicando en el proceso del informe final que le estoy pidiendo y también si fuera un trabajo de título ustedes me van a hablar de la empresa me van a hablar de la problemática me van a decir los equipos más críticos y cuál es el equipo que usted va a seleccionar dentro de todos esos equipos críticos elige este equipo crítico específico por algo por alguna justificación y a partir de eso usted habla del contexto operacional porque ojo uno podría hablar del contexto operacional general no necesariamente porque si después usted me dice que eligió la cinta transportadora ¿cuál es el fin de haber hablado del estado de la ruta la pendiente de la ruta si usted me estaba hablando de la pendiente de la ruta interna de traslado de material yo hubiese pensado ah me van a hablar de un camión de alto tonelaje y después me sale que va a hablar de una cinta transportadora entonces por lo mismo el contexto operacional se redacta después que usted haya elegido su equipo crítico no antes uno habla de un poco de dónde está inmerso su planta la faena etcétera dos planas dos planas a todo reventar si quiere alguna visión misión pero después ya de inmediato al aporte un trabajo de título muchacho debería tener 70 páginas a todo reventar obviamente si usted me dice profe pero es que yo quería meter ahí un par de fichas y no sé por las fichas que hice solamente en ficha y pautas nuevas que generé son 30 yo lo decía sí elija una de esas 30 la deja en el capítulo y la otra 29 las deja en lo anexo no hay problema entonces ese día recorrimos asociando todo lo que debería estar en un contexto operacional y usted lo va a llamar en ese en el capítulo uno usted va a llamar 1.5 subcapítulo 1.5 contexto operacional y lo redacta luego redacta la función del equipo elegido lo que necesita que haga ya qué quiere que sea capaz que haga cuál es la razón yo le dije mira ustedes podrían usar un análisis ZIPO para determinar la la etapa del por qué del diseño de este equipo y siempre la redacción y siempre la redacción tiene que estar asociado con un verbo un objeto y un estándar de desempeño ese estándar de desempeño es súper importante porque así recuerda usted lo que les dije así usted va a poder decir mi equipo tiene una falla total o mi equipo tiene una falla parcial cómo puedo organizar ese tema el ejemplo clásico que vimos ese día de la bomba que yo no nos necesito solamente describir que debe transportar fluido del estanque al estanque sino que tengo que darle un parámetro a un caudal de tantos litros por minuto hablamos del ZIPO de este proveedor entrada el proceso salida y el cliente si nosotros tenemos clarito ese tema va a ser fácil redactar entonces un una función principal y la metodología más simplificada que se las se las indico pero no se las recomiendo posteriormente ya que sabemos cuál es la función principal de mi equipo yo puedo hablar entonces de las fallas funcionales las fallas funcionales era de que no nuestro equipo no está disponible para cumplir la función deseada por el usuario y eso me significa que si yo dije que quería que mi bomba trabajara 200 litros por minuto y está trabajando a 100 litros por minuto hay una falla funcional una falla funcional parcial y recordando además que tengo fallas potenciales que son los modos de falla son estas estas fallas latentes que están ahí a punto de ocurrir no han ocurrido probablemente no han ocurrido están ahí esperando entonces uno que va a hacer va a buscar alguna metodología alguna técnica para ir a ver si es que esa falla potencial está latente está ahí o está durmiendo si está durmiendo no nos preocupemos todavía pero si empieza a estar latente empieza a activarse desarrollemos un cambio generemos una sustitución cíclica veamos si hay que hacer un cambio urgente recuerden teníamos fallas funcionales totales y fallas funcionales parciales ahí está la definición claramente el certamen que vamos a tener no va a ser de preguntar ya definiciones pero en caso de que usted esté algún día en la etapa de defensa y usted presentó un mantenimiento centrado a la confiabilidad y usted no me sabe responder a mí o a los profesores de la comisión que es una falla funcional y se pone nervioso y no da respuesta claramente eso es señal de que usted tiene que volver en 10 días más porque ahí no puede no saberlo me acuerdo que hace un tiempo atrás un estudiante le preguntamos ya indíqueme un indicador de mantenimiento y lo ayudaba lo ayudaba y no fue capaz fue tanto el nerviosismo que él mismo dijo profe me pasó algo y tuvimos que rechazarlo y en 10 días más ya se fue a refrescar tomó aire y volvió por su segunda oportunidad ¿no? eh algunos se ponen nerviosos ¿no? algunos se ponen nerviosos es un tema que dura 20 minutos nomás así que eh o sea la presentación el trabajo eh mucho más tiempo si culminamos ¿no? en 20 minutos ¿no? 20 minutos después de un trabajo de un año o más ¿no? eh en donde uno se la juega todo en esos 20 minutos y y en esos 10 minutos 15 minutos que vienen de de pregunta ¿no? eh probablemente aquí un porcentaje ¿no? un porcentaje ha ha desarrollado trabajo de título en siendo técnico quizás otros no entonces sobre todo los que no han desarrollado trabajo de título en otra oportunidad en otras casas de estudio eh les recomiendo que tal como don Pedro asistió eh vayan asistiendo a las invitaciones que le hago ¿ya? eh para ver los avances o las presentaciones de título final yo también hoy en día estamos en una etapa en que se están presentando los estudiantes ya para para la defensa final eh sobre todo en enero a finales de enero vamos a tener muchos chiquillos ya en proceso de la la defensa final ¿ya? así que ahí eh yo les voy a seguir invitando porque el el aula deberían cerrarlo como en como a la vuelta de las vacaciones así que todavía voy a tener eh la la asignatura ahí asociada para enviarles mensaje a aula con con los links ¿ya? entonces a partir de esta función y estas fallas funcionales tengo que pensar qué me está generando cuál es el el evento que me genera esa falla funcional ¿ya? porque la falla funcional de alguna manera es fácil describirla y la función también es fácil pero es importante que quede bien ¿ya? es vital que quede bien pero los modos de fallo es el trabajo que uno tiene que hacer ¿ya? y ojo ese trabajo que tenemos que hacer usted no lo tiene por qué hacer solo ni en su trabajo de título lo tiene que hacer solo ¿ya? y si los profesores le dicen oye pero tú aquí lo hiciste solo no lo hice con un equipo pero este no era tu trabajo de título y ahí usted le explica bueno la metodología del RCM profesor no es como usted lo está pensando el RCM apunta que usted necesita conformar un grupo de análisis en donde tengamos diferentes miradas ¿ya? y si usted le explica eso al profesor el profesor te lo puede preguntar por dos situaciones porque no tiene idea de lo que el RCM porque no es del área igual nosotros invitamos a profesores que no son 100% del área de mantenimiento y son de otra área para que también cualquier individuo que lea tu trabajo lo tiene que entender ¿ya? y cualquier individuo que participe en una defensa tiene que entender tu tema entonces ahí uno tiene que ser muchas veces muy clarito en la respuesta hay otros que te preguntan porque para pillarte ¿ya? saben la respuesta saben lo que es el proceso igual te preguntan a ver si caes ¿ya? y tal como se lo indico siempre ustedes manejen su defensa de tal manera de guiar a un área de su terreno ustedes guían dejen dejen cosita ahí a medio camino para que los profesores ah lo voy a apuntar por ahí porque no lo explicó todo y usted después de que terminan todas sus diapositivas todas sus slides y en la última slide donde le dice muchas gracias por su atención ahí dejen también PPT de anexo en caso de que le pregunten eh don Pedro ¿cuál es el rendimiento que tiene este equipo? ah espéreme veintiocho enter aquí está la ficha de las características técnicas del equipo profesor y aquí se dice el consumo listo bueno uno se tiene que vender todo ¿ya? salió todo en esos momentos que a lo mejor uno se lo sabe pero entre tanta información uno uno tiene esos tres pieces ¿ya? eh mientras que esté resuelta esa información tanto en el escrito como en la misma presentación usted puede decir a ver espéreme antes de de mandarme una cifra que a lo mejor me van a pillar al tiro por tirarme no espéreme yo preparé aquí me voy y usted deja como una especie de índice de anexo ah profesor usted me está pidiendo esto lo pincha y se va a esa slide así que igual es una buena opción usar esa esa alternativa yo a mi alumno siempre digo que lo desarrollen de esa forma tener un set de de slide después de ¿ya? al final el 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 ppt te pesa como 15 megabas no mucho más mucho más eh entonces la vez pasada llegamos hasta los modos de fallo en donde yo les indicaba que un modo de fallo eh es un evento que determina la generación de la falla funcional o sea algo ocurrió dentro de mi equipo dentro de mi activo que ocasionó que esta que esta bomba ya no esté generando un caudal ¿ya? de doscientos litros por minuto sino que esté generando de cien litros por minuto entonces nosotros buscamos ¿qué fue lo que ocurrió? un rodamiento atascado por ejemplo ¿ya? eh ahora mi equipo no tiene una falla parcial sino que una falla total se detuvo el proceso ¿ya? ya en mi tubería no sale ni una gotita de agua ¿qué puede ser? una fractura del eje ¿no? entonces esa fractura esa rotura de una vanguera hidráulica ese cortocircuito esa esa sulfatación de los bornes de una batería ese esos cables cortados ¿no? esos son modos de fallo porque eso me origina una falla funcional total o una falla funcional parcial ¿ya? un modo de fallo entonces cualquier evento que ocasiona una falla ¿ya? eh no abusar de versiones como rotura pero sobre todo no usar falla ¿ya? más no me gustaría que tuviese la palabra falla ¿ya? ser más específico falló sé que falló pero ¿qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿ya? entonces el proceso es simple elegimos nuestro activo o componente del activo porque si un eh activo muy robusto como una rota pala elijo un componente o un subsistema ¿ya? de determino la función de ese componente de ese subsistema o de ese sistema o equipo ¿ya? o activo describimos la la función la redactamos eh veo cuáles son las fallas funcionales totales y cuáles son los modos de fallo que están asociados a la falla funcional total la rotura de un eje ¿ya? un cortocircuito eso probablemente van a ser eh sí o sí modos de fallos que originan fallos funcionales totales ¿ya? por otro lado tengo los fallos funcionales parciales ¿ya? que el equipo sigue funcionando y por lo mismo muchas veces eso no se toma ni en cuenta en muchas empresas ¿ya? y si y si usted se está dando cuenta de esto tal como me lo comentaba delante don Pedro que están un poco en pañal en el área de mantenimiento en esa empresa yo creo que probablemente tienen muchas fallas funcionales parciales entonces él como justificación de su proyecto tiene que estar enmarcado ahí eh profesores lo que mi problemática máxima es que eh los equipos no es que estén detenidos además mira aquí la la los equipos y el historial de falla que tienen estos equipos no se detienen pero mire este era el diseño inicial ¿ya? mira cómo vamos ahora mira nuestro OEE ¿ya? el OEE también hablaba de la eficiencia de la disponibilidad ¿ya? entonces eso me está indicando que hay fallas al interior y que son fallas parciales o como lo llamaba Yuran en aquellos años esa falla silenciosa entonces su trabajo está enfocado en dar respuesta ¿ya? a esos modos de fallo parciales ¿ya? y por lo mismo va a generar estos modos de fallo modo de fallo parcial ¿ya? tres cuatro cinco va a ir dependiendo ¿ya? en su quehacer ¿ya? hay que identificar los más probables los modos de fallo más probables que puedan ocasionar fallas funcionales se deben identificar la causa que una cosa es el efecto que me puede generar un modo de fallo el efecto en el equipo la consecuencia en el proceso pero otra cosa es la causalidad ¿qué fue lo que causa cada modo de fallo? de alguna manera piénselo así aquí voy a escribir primero acá tengo la función principal luego de la función principal usted va a determinar la la falla funcional total y la falla funcional parcial la falla funcional total tiene modos de falla la falla funcional parcial tiene modos de de falla posteriormente el rcm dice usted va a ir a buscar el efecto y consecuencia usted va a ir a buscar el efecto y consecuencia pero nosotros podríamos hacer acá un de forma paralela un análisis causa raíz de que de ese modo de fallo para determinar la causa raíz física física la causa raíz humana y la causa raíz latente mediante y ojo a cr con la finalidad de encontrar la causa raíz física la causa raíz humana y la causa raíz latente mediante alguna metodología de análisis causa raíz 5 porque chicago los 5 w 2 h el pro la lluvia de idea la además que se me quedan varias en el tinte hoy en día hay muchos análisis causa dígame eso a medida que uno lo va desarrollando un análisis de causa raíz se puede ir ordenando a medida de lo que no sé si hay un error humano eso ya una causa física totalmente mira lo que va a generar el análisis causa raíz el análisis causa raíz ojo el análisis causa raíz no es una metodología para generar planes de mantenimiento esto que tenemos acá es una metodología para generar un plan de mantenimiento el RCM es una metodología para generar planes de mantenimiento el ACR es para analizar la causa raíz de una falla y entregar acciones o proponer acciones o propuestas de solución esas propuestas de solución me va a decir a mí mira nos dimos cuenta que en la parte humana hay un problema y ahí tiene que ver con la operación por eso las mangueras hidráulicas se están rompiendo a cada rato entonces ahí necesitamos una parte de una capacitación o ¿saben qué? el problema es que el proveedor de esta manguera a quien le estamos comprando esta manguera no son de la mejor marca analicemos técnicas y económicamente un cambio de proveedor para no hacer que vamos a buscar otro proveedor y sea peor podría decirme ¿sabes qué? hay un problema en la actualización de los planes de mantenimiento pero no me va a decir mira genera de esta manera el nuevo plan de mantenimiento solamente me va a decir ojo actualiza tu plan de mantenimiento ojo tus instrumentos y herramientas no están calibradas ojo hay un problema con el medio ambiente con el entorno entonces como dice usted voy a entregar propuestas de solución para la causa raíz humana y latente la causa raíz latente es lo que la organización deja de hacer para que esa falla se vuelva a repetir o lo que está haciendo pero lo está haciendo mal pero no me va a decir oye sigue este procedimiento porque te vas a encontrar con un plan de mantenimiento no para generar un plan de mantenimiento nosotros nos vamos por acá el RCM engloba y es la técnica para un plan de mantenimiento eso nunca se nos olvide el ACR es una herramienta más que nos ayuda a resolver situaciones en el día a día pero no nos va a generar un plan de mantenimiento una vez que tenemos la consecuencia y el efecto juntamos estos dos y los llevamos a la hoja de de decisión me equivoqué aquí decisión y y posteriormente a partir de esa hoja de decisión empiezan a aparecer actividades de mantenimiento que la suma de todas esas actividades de mantenimiento que van a estar planificadas programadas ¿ya? va a entregarnos nuestro plan de mantenimiento ese va a ser el paso ese va a ser el camino ¿ya? voy a generar una animación un día para que tengo estaba esa la anterior pero no no incluyo qué hago con con el con el ACR acá yo creo que aquí le voy a dar otra una salida porque ese trabajo de análisis causa raíz sale aquí justamente esta causalidad es la que hice del ACR ¿ah? pero el camino del RCM sigue por acá aquí es un delta más que va a estar una ventanita voy a generar una ventanita al lado para recordarnos que también uno debería generar una ACR es más John Morris lo dice en su libro que es bueno conocer la causalidad de las de la de los modos de fallo aquí está se debe identificar la causa del modo de fallo sobre indica en su libro así directamente no porque eso fue lo que yo rescaté de ese libro y de la de la norma J11 se debe generar un listado de los modos de fallo históricos los que están en el plan de mantenimiento los que posibles son modos de fallo probables porque hay algunos que nunca han ocurrido en tu equipo pero eso no significa que no vayan a ocurrir si tú tienes un colega y te dice oye este equipo falló de esta forma tú dices oye mi empresa todavía no falla o en mi empresa eso no pasa ojo eso no ha pasado eso no ha pasado pero podría pasar espero que no por ende tenemos que ocuparnos para que eso no ocurra ahí están los modos de fallo vamos a clasificar los modos de fallo asociados por su funcionamiento por debajo de lo que quiere el usuario y ahí normalmente están asociados al deterioro lubricación suciedad o algún error humano cuando el usuario nos dice oye este equipo tiene que estar trabajando a 200 y de repente lo vemos trabajando a 100 algo pasó asociado a esta deterioro lubricación suciedad pero también podríamos estar diciendo oye qué raro está trabajando 250 entonces hay un tema asociado a una sobrecarga y esa sobrecarga me va a llevar estos tipos de de modos de fallo rotura de manguera se van a se van a soltar o se pueden fracturar algunos pernos se pueden pandear algunos algunas vigas se pueden cortar algunos cables entonces esos son modos de fallo asociados a que en su clasificación el equipo de alguna manera sobrecargó el equipo insisto que es interesante que no todos los modos de fallo muchachos y estimadas nos volveríamos locos si tuviésemos 50 modos de fallo y a todos les vamos a hacer análisis causa rey tenemos que también tener claro que yo voy a darle una criticidad a cada modo de fallo mediante el rpn que es el número de prioridad de riesgo que hablaba de la severidad la ocurrencia y la detección con ese con ese número de riesgo que está bajo una norma más encima en la SAE J16 39 nosotros utilizamos esas planillitas y puedo darle criterio a cada modo de fallo y de esa forma poder dar una respuesta a los más críticos de cuál es la causa raíz de su problema pero si me quedó un modo de fallo con una puntuación de cuatro de cuatro el modo de fallo el modo de fallo el modo de fallo tres B por ejemplo me dio una puntuación de cinco y el modo de fallo dos A me dio una puntuación de de doscientos cincuenta o sea hay mucha diferencia hay mucha diferencia por ende por qué voy a tener que hacer causa raíz a este quizá en algún momento de la vida de la empresa y del equipo haya tiempo para hacer análisis causa raíz a este tres B pero concentremos en lo más crítico y a este buscamos entonces el problema y la causa raíz para ir generando causas raíces para ir seleccionando cuáles son sus causas raíces humanas latentes físicas o sea hay que economizar el tiempo también y ojo muchacho hasta en su trabajo de título aquí en su trabajo de título por mi parte yo quiero que usted demuestre que sabe generar un proceso que sabe implementar una metodología en un proceso productivo en una planta en una empresa yo no quiero que usted yo aquí voy a hacer dos cosas voy a hablar de dos cosas de su trabajo que es el trabajo de título y de su trabajo que es su pega entonces trabajo y pega en la pega probablemente usted va a tener tiempo y opción y a lo mejor si convence a algún jefe ya póngase en acción y generen esto y usted tiene mucho tiempo todavía para seguir desarrollando estas metodologías en su pega pero en su trabajo en su trabajo de título tiene que ser muy preciso y conciso porque el tiempo es poco yo como jefe de carrera no quiero que usted esté aquí cuatro años porque algunos se terminan todas sus asignaturas antiguamente cuando terminaban todas sus asignaturas el alumno quedaba como alumno egresado hoy en día no existe el alumno egresado si usted ya no entrega no defiende su trabajo de título usted sigue siendo alumno regular entonces por mi parte yo necesito que usted diga en ene en dinero profe entregué o en diciembre profe ya entregué mi última mi última corrección ya ahora usted profe me puede dar el ok yo le firmo ahí la la ficha de entrega se le da la comisión se le da la comisión que van a ser los profesores correctores ya y a partir de eso los profesores tienen 15 días para entregar una nota los profes le dicen mira los profesores de la comisión dicen que usted tiene un 90 con un 90 usted se va a presentar el día del certamen disculpe el día de la defensa y ese es el el tenor no es alargar más esto porque si no tendría que decir mi profe me va a tener que dar un semestre más porque recién estoy en el sistema hidráulico y eléctrico me falta el sistema motri me falta el sistema porque elegí una rotopala entonces estoy todavía donde terminamos nunca bien conciso y bien preciso cuando se listan los modos de fallo no debe tratarse de listar lo mismo que estaba diciendo mira cuando se listan los modos de fallo tengo todo el listado de modos de fallo te encontró 20 no debe tratarse de listar todos y cada uno de ellos ignorando la probabilidad de ocurrir que tiene cada uno o en sí yo les digo más que la probabilidad de ocurrir la severidad la ocurrencia y la detección John Murray hablaba solamente de la probabilidad pero nosotros agregamos tres indicadores más severidad y detección y además la ocurrencia que es la probabilidad de que ocurra entonces aquí está lo que vimos en algún momento severidad ocurrencia y detección ese es el número prioridad de riesgo los efectos de la falla describen qué pasa cuando ocurre un modo de falla yo estaba tranquilamente operando el equipo y el equipo de repente empieza a tener un sonido extraño yo antes el operador antes de reconocer un modo de fallo va a detectar el efecto de la falla muchas veces puede que detecte la falla funcional o sea el equipo se detuvo y no alcanzó ni a ver el efecto ni el modo de falla porque fue una falla muy 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 poco evidenciable ocurre ocurre de ambas pero por ejemplo si el operador está operando la máquina y escucha un ruido metálico anormal en lo que está encontrando es un efecto de la falla porque el efecto describe qué pasa cuando ocurre un modo de falla si la correa se cristaliza la correa de distribución se cristaliza va a tener un chirrido si el el eje con el rodamiento no queda alineado o queda desajustado va a haber una alta vibración puede ser desbalanceo pero finalmente este efecto me avisa me avisa de que está ocurriendo un modo de falla insisto todos los modos de fallo avisan pero no siempre tenemos la capacidad de detectarla porque si el operador está en el camión manejando que va a escuchar un ruido metálico allá abajo para nada será imposible pero tampoco podemos decir que no podemos generar alguna pauta para que cuando el viejito ya se suba o los mantenedores vayan haciendo inspecciones mediante inspección yo puedo detectar fallas y quizá es tan difícil llegar a detectar un este efecto y es tan difícil y tan costoso poner sensores que nos ayuden a detectar esto que quizá es lo más fácil lo más práctico lo más económico es esperar que ese componente falle y eso si hago el cálculo económico no está mal voy a esperar que falle el componente cuando falle yo lo voy a reparar yo me di cuenta que si falla ese componente no me afecta el medio ambiente no me afecta la seguridad no me detiene el proceso productivo por ende no es tan costoso y lo que sí como si llega a fallar igual tengo que detener el equipo para hacer el mantenimiento correctivo lo que voy a hacer ahí es tener todo planificado cómo tengo que actuar cuando ocurre esto ya qué procedimiento tengo que ocupar qué herramientas tengo que llevar qué repuesto tengo que utilizar entonces el efecto da respuesta a la pregunta número 4 que dice qué ocurre cuando sucede esta falla la información es vital para el desarrollo de una evaluación de la falla yo teniendo esta este esta descripción de lo que ocurre cuando se activa ese modo de falla va a ser muy fácil la evaluación ya debe describir lo que pasa o pasaría cuando la organización no realiza la actividad de prevención o detección de una falla aquí está los efectos por ejemplo de una falla X ya yo voy a preguntar si es evidente o no evidente ahí me dice si es evidente ¿por qué? porque su síntoma es un ruido excesivo y la detención de manera inmediata del componente entonces si se va a detener todos se van a dar cuenta que el la falla el modo de fallo es evidente aquí se describe en el efecto se describe la fractura de un diente de engranaje que provoca un efecto de obstrucción a los demás engranajes debido a fragmentos metal todo ¿ya? como lo detecto ruidos anormales del sistema en el 2 ¿ya? como lo detecto mediante una vibración anormal del reductor ¿ya? es evidente si ¿ya? y eso lo vamos a tener que hacer por cada modo de fallo ¿ya? o sea insisto si si vamos a hacer un trabajo ¿ya? yo yo como como certamen como trabajo final yo les voy a pedir cuatro modos de fallo ¿ya? pero en un trabajo ustedes deberían generar en un trabajo de título deberían generar mucho más ¿ya? el triple ¿ya? para la determinación dígame pero eso va a depender de la cantidad de equipos que uno va a tener que analizar ¿o no? no porque usted va el profesor le va a decir su profesor guía le va a decir mira de todos los equipos que tú tienes elige uno y el más crítico entonces tú vas a hacer un análisis de criticidad en primer lugar para elegir el equipo crítico mediante un diagrama Jack Knight por ejemplo ah me quedo el tambor de aglomerado como equipo crítico claro porque eso es lo que usted decía el otro día del tema de Jack por ejemplo yo trabajo en Chancado mis líneas son o sea mis equipos son hartos y mis equipos críticos también y ahí vas a tener que tener la justificación de por qué de esos ocho equipos a ver tú tienes treinta y ocho equipos ¿ya? en todo en esta área de esos treinta y ocho cinco son críticos ahora tú explícame por qué elegiste este frente al otro cinco dame una justificación no solamente con la criticidad hay ciertos cuellos de botella dentro de una de una planta un cuello de botella de que es el equipo que menos le ha prestado atención la empresa de que la empresa que hacía las mantenciones nos dejó botado y ahora nos tenemos que hacer cargo nosotros porque el proveedor se fue de Chile y por todas estas razones hay para justificar ¿ya? y a partir de eso tú eliges uno y ese uno tú desarrollas el RC ¿ya? ahora si tu equipo es demasiado demasiado extenso ¿ya? lo mismo también tendríamos que generar un proceso para ir reconociendo cuál de todos los subsistemas ¿ya? eh se va a elegir porque pero eso va a depender ahí sí que ya depende del profesor guía porque si el profesor guía te dice no Pedro vas a tener que hacerte cargo de todo porque es un trabajo de título y yo he guiado trabajo de título en donde se hace encargo de esto ah ya pero también puedes tener otro profesor guía que te diga ¿sabes qué? este equipo es demasiado complejo pero encárgate de los componentes o los subsistemas más críticos ¿y cómo lo hago profesor? bueno haga un jackknife ahora al equipo que te dio más crítico ahora hace un jackknife a los componentes o subsistemas de este equipo que tú habías seleccionado ah profe me dio el sistema eléctrico y el sistema motriz como los equipos los componentes los disculpe los subsistemas más críticos bueno elija eso y a esos dos usted trabaja pero eso depende del profesor y usted si usted no tiene la habilidad para convencer a su profesor guía difícilmente después va a poder convencer a la comisión entonces tiene que convencer al profesor guía y el profesor guía no le va a decir mira mi consejo es que hazlo los dos hazlo los dos o mi consejo Pedro de todo el equipo no profe es que es mucho velo primero inténtalo y ahí me dice después usted puede llegar y decir profe ¿sabe que decidí hacerlo a todo porque había harta información y tengo el tiempo y no sé la empresa me dio el ok todas estas cosas pueden pasar entonces el efecto de la falla está asociado a que para la determinación de este efecto podemos apoyarnos de algunas preguntas así como ¿cuál es la evidencia de la generación de la falla? la evidencia ah profe hay un un charco de aceite eso es una evidencia ah profe hay una evidencia de ¿por qué un charco de aceite es una evidencia? porque hay fuga y esa fuga de aceite es la vivencia de un modo de fallo una soltura del niple con la manguera la rotura de la manguera una fisura de la manguera pero hace que haya un boteo constante de aceite y yo visualicé un ruido anormal en una evidencia las fallas pueden generar una amenaza para la seguridad de los trabajadores o instalaciones pregúntese eso ¿ya? si el efecto que que genera una falla ese piso con aceite me genera un riesgo para los trabajadores o para el medio ambiente si lo genera lo escribo ahí en el efecto ¿ya? y en la consecuencia cuando hables de la consecuencia llevo todos estos temas de seguridad medio ambiente en parte en la producción lo llevo más asociado a la parte económica ¿ya? ¿cómo las este modo de fallo me podría afectar la seguridad y por consiguiente me puede afectar la parte económica si tengo la posibilidad de que se me vaya a la tributaria un viejito ¿ya? eso es altamente riesgoso ¿ya? ojo que cuando hablo de riesgo siempre asumo el riesgo como la incertidumbre a lograr los objetivos organizacionales ¿ya? tal como cuando empezamos a ver los la gestión de activos nosotros ya hablábamos de riesgo ¿ya? aquí tenemos que medir este riesgo aquí le ponemos numeritos ¿ya? porque tengo que ver si es que se me va a accidentar un viejito ¿ya? yo no voy a usar una tarea bajo bajo una tarea correctiva yo prefiero ir cambiando ese componente para que mi equipo nunca falle porque si llega a fallar y me lesiona gravemente ¿ya? a un trabajador económicamente para la empresa real ¿ya? sobre todo si hay un fallecimiento inmediatamente ¿no? se detiene la planta detuvo todo el proceso o si lo pillan a la empresa contaminando a ojo hay un cierre ¿ya? o si te detiene el proceso productivo entonces todo eso tiene es la consecuencia el efecto es lo primero busquemos ¿qué está generando el medio ambiente? después veamos la consecuencia que me podría traer ese esa contaminación espero que que entiendan esa diferencia entre el efecto y la consecuencia el efecto es que me está causando que me está generando un una contaminación al napa subterráneo ¿ya? y la consecuencia voy a tener que gastar en en sacar este elemento dejar temáticas de de esta de esta tierra absorbente voy a tener que quizás pagar alguna multa medioambiental ¿ya? o me pueden cerrar el proceso hasta que deje todo listo ¿ya? entonces esas son las dos grandes diferencias entre el efecto y la consecuencia ¿ya? hay ojo que algunos algunos eh nuevas metodologías para llenar la hoja de información ¿ya? la que vamos a ver al final de de la clase ¿ya? algunos juntan el efecto y la consecuencia en en la misma columna otros dejan efecto y consecuencia ¿ya? cosas y otros agregan la causalidad al ladito ¿qué se debe hacer para restaurar la función principal del sistema? estos efectos todas estas preguntas te podrían ayudar bastante para describir el efecto ¿qué era la evidencia? lo que le hablé describir la evidencia para facilitar el análisis de la falla la evidencia para el operador la pérdida de una función la evidencia física puede ser ruido humo fuga olores alguna alarma alguna alarma que aparezca acá todos todos los equipos hoy en día ¿ya? todos los equipos sensores te indican si estás bien con la presión con la temperatura con el voltaje y si no aparece una lucecita ¿no? eh hace unos seis meses atrás veía un video de una operadora de un camión de alto tonelaje que de la una nueva versión de un camión de alto tonelaje no digo la marca porque no estoy claro si era de Comaxu o de Pila pero era uno de los dos ¿ya? y y a la señora la entrevistaron y decían que ella se sube ¿ya? marca ahí con su tarjetita y y el equipo parte saludándola parte indicándole mira las condiciones del equipo son estas ¿ya? y si hay algún aumento de algo en la visa le habla va acompañada ¿ya? con con el con el camión que le va hablando constantemente de las condiciones de carguillo que le están dejando el palero ¿ya? entonces cada vez más más moderno más tecnología para detectar esos modos de fallo ¿ya? lo que está detectando son los efectos que genera un modo de fallo un aumento una alarmita de presión es un efecto que está diciendo ojo se está activando un modo de fallo esa falla latente que hablábamos en algún momento se está empezando a activar ¿no? otro efecto que también nosotros deberíamos considerarlo cuando hablemos del efecto en la seguridad situación que presentan una amenaza directa para la salud de los trabajadores de instalaciones situaciones como caída de objetos electrocuciones explosiones tallidos colapsios de estructura entre otros el medio ambiente eh voy a dejarlo sin por lo menos el medio ambiente ¿ya? ahí se presenta un una rotura de una cañería ¿ya? y lo que sale de esa cañería lamentablemente no es el agua del río ¿ya? y ahí obviamente la contaminación agua abajo ¿ya? la comunidad los vecinos están en todo su derecho están en todo su derecho de ir a detenerte tu proceso ¿ya? porque tú no estás cumpliendo lo mínimo de ser un buen vecino ¿ya? no sé si voy a ser un buen vecino tengo que estar cautelando el estado de las cañerías sobre todo cuando las cañerías se puede hacer una cañería y salir agua potable ¿ya? pero no eso ya es un lodo ¿ya? que tiene su componente químico bastante alto ¿ya? que agua abajo va a dañar la agricultura familia etcétera entonces el efecto de la falla es una situación que presenta una amenaza directa para el medio ambiente situaciones como explosión escape de producto contaminación de napa etcétera y efecto en la producción deben contemplar de forma clara la descripción de los efectos operacionales y no operacionales ¿ya? tiempo de detención del activo calidad del producto ¿ya? o servicio del cliente ¿ya? por ejemplo la calidad del producto no va a ser un efecto de alguna manera de alguna manera que lo podamos ver ¿ya? de inmediato a excepción de que nosotros como empresa que genera producto generemos las condiciones de control de calidad que necesitamos ¿ya? porque si yo genero estos controles de calidad voy a darme cuenta antes que salga al mercado mi producto de que va con una deficiencia y eso ¿ya? también son propuestas que puedo ir mejorando por lo mismo yo al inicio le hablaba a don Pedro que que él tiene que pensar en un trabajo más que específico decir no un plan de mantenimiento central de la confiabilidad porque me gustó esto no piense y yo siempre invito a mis alumnos piense en algo más global en una mejora en la gestión de mantenimiento o una mejora en la gestión de activos una mejora en la gestión de mantenimiento uno de los productos que usted va a entregar va a ser la metodología de un plan de mantenimiento central en la confiabilidad pero también va a decir aparte de esto yo ahora ni sé cuáles eran los componentes más críticos los que tenían más demanda por ende le entregué esta información de la demanda a la parte de gestión de inventario de la empresa y ellos me indicaron que teníamos que poner más atención a esto los productos y usted también lleva esa información que probablemente lo están viendo con Félix todo el tema de la logística asociada es una buena respuesta para hacer algo más completo también usted desarrolló algún proceso de análisis causa raíz ah genial entonces ese proceso causa raíz usted genera esa metodología lo explica y se tira algún ejemplo en su en su trabajo y después de esta metodología de análisis causa raíz indicamos que hay que mejorar las actividades de capacitación la compra de nueva herramienta pero como es un trabajo de título yo no me quiero quedar como le dije ayer a uno de mis alumnos mira tu presentación tengo aquí papelitos que ayer escribí de la presentación pero estoy leyendo y ahí al al Sebastián le dije oye tu trabajo se se dedicó solamente a buenas intenciones no hay no hay nada que 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 se vea tu aporte y me dijo profe si me di cuenta pero en el escrito yo tengo este aporte no lo presenté porque encontré que no era el momento pero ahí se dio cuenta de que si nosotros decimos ah la solución es capacitación ¿qué tipo de capacitación? ¿dónde se va a hacer? ¿cuánto sale? ¿cuántos días? eh hay que comprar herramientas nuevas después del análisis causa raíz ¿qué herramientas? ¿cuántas? ¿cuánto cuesta? ¿para qué? no el tema es que hay un problema en la cantidad de de personas que trabajan ¿cuántas personas necesitan? ¿de qué perfil lo necesitan? ¿cuánto va a pagarle a estas personas? ¿o va a tomar la decisión de contratar una empresa externa para que venga a hacer estos trabajos específicos? ese esa respuesta me la tiene que dar usted ¿no? la consecuencia la consecuencia da respuesta a la pregunta cinco ¿cómo impacta cada falla? a diferencia del efecto de una falla que hace hincapié en lo que sucede cuando ocurre un modo de falla la consecuencia describe lo importante o cuánto afecta este modo de falla entonces el otro me dice ¿qué ocurre? ya que yo digo ¿cómo me afecta a mi negocio? por ende comprendiendo el nivel de consecuencia de una falla se podrán tomar decisiones específicas para cada modo de falla porque realmente cuando tocan el bolsillo hay mucha empresa dice hay que actuar hay que hacerlo antes de que ocurra esto porque esto es un riesgo entonces usted le describe la importancia o cómo va a afectar este modo de fallo al proceso productivo ahí van a tomar otras decisiones aquí vale la pena entonces generar estas actividades de mantenimiento que me están ofreciendo y independiente a ver esta es solamente una propuesta pero está muy cercano a cómo vamos a tomar estas decisiones ¿ya? nosotros vamos a tener alta consecuencia en algunos modos de fallo por ende trataremos y haremos todo lo posible para los que nos den una alta consecuencia vamos a generarles acciones proactivas y de las acciones proactivas de las acciones de las acciones proactivas van a salir tres tareas y para los modos de fallo que no nos dio una alta consecuencia sino que más que nada una baja consecuencia nosotros podríamos estar pensando en actividad a falta de o la parte más de reparación el RCM nos va a ayudar para tomar esas decisiones ya les voy a mostrar la hoja de decisión el RCM siempre nos va a hablar de que si esa decisión es técnicamente factible o sea yo la puedo desarrollar técnicamente o sea significa que yo como está ahí el sistema poner un sensor se puede hacer pero a lo mejor poner un sensor para determinar esta cosa todavía no existe la tecnología entonces no es factible técnicamente o hacer un cambio a este elemento técnicamente no es factible porque es muy engorroso y cuando el RCM habla de que si merece la pena está hablando de dinero entonces esta parte el RCM lo llama técnicamente factible obviamente aquí habla de lo técnico versus lo económico el RCM nos empuja a que desarrollemos ese análisis siempre siempre entonces por lo mismo cuando usted en los objetivos de su trabajo de título indica que va a evaluar técnicamente y económicamente lo está haciendo bien porque si va a implementar un RCM el RCM sí o sí tiene que ser evaluado técnicamente y económicamente ¿eh? ¿qué decía John Murray? una tarea proactiva merece la pena ahí está merece la pena si reduce las consecuencias del modo de fallo asociado a un grado tal que justifique los costos directos e indirectos de hacer no solamente los costos directos porque los costos directos para hacer esa tarea necesito dos personas que tengan cada una tres horas de trabajo por ende necesito seis HH o seis horas personas que también se está usando hoy en día más que HHHP necesito desarrollar un cambio de aceite por ejemplo ¿ya? son cincuenta litros aquí usted dice ¿cuánto sale cada litro? ocho mil pesos hace el cálculo de cuánto le va a dar necesita herramienta ¿ya? y todo esto son los costos directos de ir a hacer la mantención pero aquí me quedó clarito ¿cuánto dura esta actividad tres horas? o sea durante tres horas el equipo va a estar detenido entonces veo qué significa que mi equipo esté detenido tres horas ¿cuánto sale una hora de operación de este equipo? y eso nosotros lo llamamos la destrucción destru a eso ¿ya? del negocio en vez de que mi equipo esté operando está detenido entonces al sumar los costos directos y los costos indirectos ahí yo puedo decir si merece la pena o no ¿ya? el hacer esta actividad de mantenimiento preventiva ¿ya? porque si es que llega a fallar esto está tres horas afuera y en la mejor condición está tres horas porque a lo mejor me puede quedar mucho más lejos del trash shop o del taller y ahí usted se pregunta y ahí la tarea que usted me sugiere ¿cuánto me cuesta? ah si usted toma la decisión de hacer una tarea de sustitución cíclica por ejemplo usted cada quinienta horas va a cambiar ese elemento esa correa ¿cuánto le cuesta? tanto dinero de correa de la HH pero esa tarea usted la termina en una hora y lo bueno de eso es que usted la puede programar y la va a programar obviamente cuando no tenga que hacer solamente esa tarea sino que cuando está haciendo las otras tareas que le indicaba el fabricante que a las quinienta horas había que hacer esto 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 y usted en esas quinienta horas agrega esa actividad que usted está promoviendo no es el RCM no es generar un plan de mantenimiento nuevo es agregar y actualizar y mejorar las actividades que ya tiene su equipo porque su equipo ya venía con entre paréntesis un plan de mantenimiento algunos más que un plan de mantenimiento eran algunas nombres de actividades de mantenimiento algunos vienen con procedimiento tiempo etcétera otra depende del fabricante obviamente pero no puede decir que usted partió de cero ni en la defensa diga que usted partió de cero que no había nada hay usted no lo buscó bien porque a lo mejor se ponía a googlear ahí y lo encontraba en el manual solamente que no lo están usando y usted quiere dar un énfasis de mejora a eso técnicamente factible si es posible encontrar una tarea o actividad físicamente posible y que reduzca la consecuencia del modo de falla si merece la pena en caso que sea positivo la posibilidad de la tarea técnicamente debemos analizar si la reducción de la consecuencia va a justificar el costo directo e indirecto de dicha actividad insistiendo con esto porque si el equipo falla el equipo la reparación me dura cinco horas si yo genero una actividad de mantenimiento preventiva de cambio de recondicionamiento me voy a demorar dos horas a lo mejor la actividad de mantenimiento preventiva me va a ser más costosa en el costo directo en los costos indirectos va a ser más pequeña porque son solamente dos horas la tarea correctiva me sale mucho más barata pero el tiempo que va a estar afuera el equipo me está generando un costo mucho mayor entonces siempre con ese cuidado siempre con ese cuidado que no veamos solamente cuánto me cuesta reparar sino también tengo que analizar cuánto me está costando que ese equipo no esté funcionando porque insisto uno muchas veces ve solamente la punta del iceberg no hay que ver más allá un tema muy importante que buscó siempre el RCM y de ahí nace también el RCM tanto en la industria aeroespacial como en la industria automovilística era ir encontrando fallas ocultas entonces primero se comienza con evidenciar ya las funciones y existen funciones ocultas que nosotros no los conocemos por ejemplo una válvulita de seguridad una válvulita de seguridad podría dar podría dar el origen de una falla el origen de una falla ¿por qué? porque en condiciones normales en condiciones normales esa válvula no vamos a saber si está en buen funcionamiento o en mal funcionamiento no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos ¿por qué no lo sabemos? porque solamente no podríamos saber si es que el sistema empieza a trabajar en condiciones anormales por ejemplo una caldera empieza a aumentar su presión y la válvulita tiene que activarse la válvulita de seguridad pero ese día no se activó tenía una falla y fue una falla oculta pero por lo mismo tengo que ir reconociendo tanto las funciones evidentes como las funciones ocultas ¿no? por ejemplo en esta planta tengo un bulldozer único la función es evidente de este de este equipo ¿no? porque es el responsable de hacer todo el trabajo y si este equipo falla todos se enteran de que el equipo falló eso lo puedo llevar a equipos como componente porque antes le hablaba de la válvula de seguridad de un de una caldera ¿no? pero también acá la planta B tiene dos un bulldozer en servicio y uno en reserva la función oculta es cuando una falla no será evidente al operador estas requieren de un especial manejo ¿por qué dice eso profesor? porque usted va a estar operando este equipo y el equipo en algún momento falló ah no se no se preocupe tenemos otro en reserva lo vamos a sacar lo vamos a charlar y no va ¿qué ocurrió? obvio si llevaba tres meses qué raro ese meses llevaba tres meses sin siquiera darle arranque y obviamente el equipo se deterioró al aceite hubo problemas de agripamiento ¿ya? eh lo que lo que ocasionó este este grave problema ¿ya? ahora lo mismo pasa con las válvulas de seguridad entonces para estas acciones nosotros tenemos que ir generando ¿ya? eh programas eh pautas de 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 trabajos ¿ya? de pruebas operativas ¿ya? de pruebas operativas de que no se por cada una vez a la semana ¿ya? mandar a un viejito a darle arranque y tenerlo por último diez minutos al equipo ¿ya? o a la válvula eh mediante un sistema controlado ¿ya? eh recuadado vamos a hacer que aumente la presión de la bomba para que se active o sea de la caldera ¿ya? para que se active esa válvula y obviamente eh voy a estar atento de alguna manera para detener el proceso de inmediato en caso de que nos demos cuenta que esa válvula esté con falla ¿ya? pero todo controlado aumento veo que se que la válvula funciona estamos listos ¿ya? pero eso se tiene que hacer ¿ya? eh mediante un análisis de riesgo ahí el área de prevención nos va a poder ayudar para decir cada cuánto tiempo tengo que hacer esto porque no voy a estar todos los días probando ¿ya? eh el sistema contra incendio ¿ya? no voy a estar todos los días o cada veinte cada doce horas probando la válvulita de seguridad ¿no? o sea sí hay 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 que calcular esos tiempos ¿no? las consecuencias se categorizan también dan las consecuencias asociadas a la seguridad del medio ambiente a las operacionales y a las no operacionales ¿ya? eh las no operacionales van a ser todas las que arriba no estaban así de sencillo ¿ya? eh son los costos directos por ejemplo de la reparación ¿ya? eh son los costos directos administrativos el y lo anterior es cómo la consecuencia operacional cómo me podría afectar el costo en la operación en que no esté funcionando mi proceso productivo y la falla oculta ya que estoy hablando de la función oculta la falla oculta es un modo de fallo del cual no se tendrá evidencia de su síntoma para los operadores en caso que esta falla ocurriera de forma aislada ¿no? tengo todo mi sistema funcionando y por allá un elemento falla no lo soy capaz de detectar no hemos generado los mecanismos para detectarla todavía ¿ah? no se es una falla oculta ejemplos de ello son los dispositivos de seguridad cuyas funciones son la de alertar de condiciones anormales o detener el activo ¿ah? no se hay unos sensores que si el activo empieza a tener alguna falla te detiene el equipo ¿no? sobre todo los los equipos más modernos los automóviles hoy en día cada vez como vienen más con más electrónica ¿ah? si si tú no tienes no se pues si el sensor indica que el airbag tiene un problema tú no vas a ser imposible echarlo andar ¿ah? va a tener que hacer una trapellería ¿ah? pero seguro que en unos kilómetros más ya te va a volver a avisar de esto ¿ah? y te puede detener el equipo también con los sensores que que de fábrica que si no lo lleva a escanear en tanto tiempo te detiene el equipo ¿no? ¿qué otros dispositivos? los dispositivos que alivian condiciones anormales que prosiguen después de una falla funcional previenen que se generen condiciones que puedan afectar el medioambiente o seguridad el objetivo de un programa de mantenimiento para una función oculta es prevenir la falla múltiple asociada o al menos reducir las probabilidades de que ocurra este este es el esquema ¿ya? del rcm tengo mi equipo seleccionado busco la función redacto la función puede ser una función dos o tres funciones ¿ya? recuerde que esta selección de este activo de este componente viene de todo un proceso de análisis de criticidad una vez que ya tenga la función ¿ya? voy a encontrar una falla funcional que puede ser total una falla funcional a que va a ser total una falla funcional b que va a ser parcial pero dependiendo qué condiciones indicamos acá de la función yo puedo tener una dos tres fallas funcionales parcial ¿ya? por ejemplo la función era que tuviese generar cierto torque y cierta rpm bueno voy a tener entonces una falla parcial que me apunta al torque otro a la rpm otro a la temperatura etc y por cada falla funcional vamos buscando n modos de falla por cada modo de fallo como les dije de nante aquí uno puede analizar la causa raíz análisis causa raíz pero eso no es parte del rcm lo que es parte del rcm es que usted busque el efecto la consecuencia y finalmente una tarea apropiada ¿ya? la generación ¿ya? la generación de la generación de un rcm termina en elaborar una tarea apropiada y por lo mismo el rcm me ayuda para tomar esa decisión y me dice las últimas dos preguntas de estas siete preguntas básicas del rcm que la sexta era que puede hacerse para prevenir cada falla funcional que puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada a esta falla la primera la respondemos con una acción proactiva ¿ya? esa acción proactiva el rcm te dice que él te propone tres tareas tarea de recondicionamiento cíclico tarea de sustitución cíclica y tarea de mantenimiento acondicionado y para la pregunta siete cuando yo ya no encontré ninguna tarea para prevenir esa falla funcional o para prevenir que se active ese modo de fallo nos dicen bueno tomemos acciones a falta de así lo llama el rcm y nos da tres tareas una tarea de búsqueda de falla búsqueda de falla era como lo que le estaba indicando de la válvula de seguridad voy a hacer que mi equipo trabaje en condiciones anormales para ver si ese esa valvulita se activa o no un rediseño y un mantenimiento agarrotura las tareas proactivas nos indica el reacondicionamiento cíclico recuerde que teníamos reacondicionamiento cíclico sustitución y mantenimiento a la condición mantenimiento a condición el reacondicionamiento cíclico que es una tarea proactiva consiste en reacondicionar la capacidad de un elemento o componente antes o en el límite de edad definido independiente de su condición en ese momento o sea yo puedo decir que cada diez mil horas de funcionamiento voy a generar un metalizado o voy a volver a cromar los cilindros hidráulicos o voy a metalizar un eje o voy a rectificar un motor cada tantos kilómetros cada doscientos mil kilómetros voy a rectificar el bloque del motor un overhaul es parte de esto ahí se ve el metalizado de un eje y aparte de todo esto dice además debe incluir acciones o tareas de inspección o cambios por frecuencia establecidas en el plan de mantenimiento otra tarea otra tarea es la tarea de sustitución la otra es reacondicionada cada tanto tiempo yo reacondiciono pero cada tanto tiempo yo sustituyo un filtro por ejemplo yo no lo voy a reacondicionar aquí lo voy a sustituir y cuando se habla de sustituir dice que es descartar ese elemento yo no lo voy a reparar dice la tarea de sustitución cíclica consiste en descartar un elemento o componente antes o en el límite de edad definida independiente de su condición en ese momento en caso que sea más costoso el reacondicionamiento o sea como primera opción vamos a ver si se puede reacondicionar o no si no se puede reacondicionar ya nos vamos a preguntar ¿valdrá la pena la sustitución de este componente? sustitución o reacondicionamiento puede ser la misma tarea pero va a depender el nivel de análisis aquí hago referencia a esto que por ejemplo para una empresa A que tiene un sistema de bombeo tiene un sistema de bombeo con ocho bombas de las cuales cinco son las principales las otras están en reserva en caso de que falle una yo puedo ver por ejemplo me di cuenta que el impulsor tiene un problema yo puedo enviar a restaurar este impulsor y eso va a ser una tarea de reacondicionamiento pero en otra en otra planta con otro proceso de cantidad de bomba a lo mejor yo voy a tener que sacar y poner uno nuevo porque quiero que esa bomba funcione lo antes posible la sustitución cíclica me va a hacer que el equipo entre el funcionamiento lo antes posible un reacondicionamiento me va a sacar por un tiempo mi equipo entonces tengo que ver ahí dependiendo mi contexto operacional yo veo si vale la pena o no reacondicionar o sustituir está ahí casi al mismo nivel dependiendo o sea es casi la misma tarea dependiendo el nivel y como última como última tarea proactiva como última tarea proactiva está la tarea a condición la tarea a condición consiste en ir chequeando si hay fallas potenciales esas fallas potenciales recuérdelo eran esas fallas que estaban ahí latentes esperando a ocurrir en un momento ocurrió algo en el medio no sé una lluvia y ese modo de falla o esa falla latente empezó a sentir que podía salir de ese anonimato y empezar a generarse nosotros mediante tareas de condición vamos a ir a chequear esa posibilidad que tiene esa falla potencial entonces las tareas a condición consisten en chequear si hay fallas potenciales para que se pueda actuar para prevenir la falla funcional y evitar la consecuencia de la falla funcional por ende vamos a ir en búsqueda de estos modos de fallo que están ahí se debe definir una condición de falla potencial debe comprender el intervalo pf el intervalo pf es p de falla potencial y f de la falla cuando hablamos de esto significa que en algún instante nosotros veníamos acá con un funcionamiento con un 100% de resistencia a la falla y prontamente empieza a bajar esa resistencia a la falla ¿por qué? porque empiezan a aparecer estas fallas potenciales nosotros mediante sistema más tecnológico instrumento más tecnológico podemos detectar que esa falla potencial se activó esa falla potencial no tiene por qué de inmediato detenerte el equipo no tiene por qué de inmediato generar una falla total no tiene por qué de inmediato generar una falla parcial puede estar ahí unos días con un ruido extraño ese ruido extraño es ese síntoma que te está generando esa falla potencial te está generando una vibración ¿ya? entonces aquí yo detecté esa vibración y digo detengamos todo y reparemos o como puedo decir mira dos días más aquí va a ser inminente la falla entonces en menos de doce horas preparen la intervención por mientras porque este equipo se va a detener en doce horas más para hacer los cambios que correspondan y volver esto a la normalidad si no se hace bueno esa falla potencial empieza a hablar a hablar a hablar y te dice mira aquí ya te generé una gran pérdida económica esta flechita roja en la pérdida económica ¿y por qué? si todavía no falla no porque falló lo que no ha pasado es que no se ha detenido pero ya esa falla potencial te generó una falla funcional parcial en vez de estar generando 100 litros por minuto está generando 100 litros por minuto ¿y para qué decir si es que se generó la falla? aquí ya no me dio espacio para una flechita más grande pero ahí tengo hasta la posibilidad de una falla catastrófica que significa que ocurrió esta falla cuando ocurrió esta falla se llevó otros componentes con ella ocasionando un incendio o o una falla múltiple de todo el sistema por eso es importante muchas veces ir ¿ya? verificando estas condiciones y que no se nos pase entonces esos son los tres los tres tipos de tareas ¿ya? asociadas a tareas proactivas ¿ya? muchachos como no no nos tomamos el break que había entre medio de la clase vamos a salir un poquito antes ¿ya? así que paso las otras tres tareas ¿ya? de las acciones a falta de y damos por terminado esta primera parte la primera etapa ¿ya? como tengo que apagar el computador en su momento porque les dije que me iba a ir a la a la sede para hacer la segunda parte la voy a hacer allá quizás se se pierda el link de conexión por ende yo les voy a enviar otro link de conexión en caso de y ahí nos nos reunimos a las dos y media con ese link de conexión como les comenté las oh me ocurrió acá vamos a borrar acciones a falta de las tareas cíclicas las tareas cíclicas de búsqueda de falla busco hago voy a desarrollar un procedimiento para buscar fallas ¿ya? voy a estar como sagüeso para ir chequeando ¿ya? la función oculta y si se está cumpliendo esa función oculta y por lo mismo tengo que ir haciéndolo a algunos intervalos regulares para ver si ha fallado o no ese componente que les dije delante entonces acá en esta etapa normalmente se aplican estas tareas ¿ya? las tareas de búsqueda de falla se aplican con la finalidad de determinar si un activo componente o elemento sigue cumpliendo su función principal ¿ya? normalmente a estas acciones le llamamos también acciones detectivas ¿ya? porque como les dije vamos a ser sagüesos ¿ya? buscando esta posibilidad de falla ¿ya? entonces vamos a ser unos detectives buscando si estos sistemas tienen falla o no obviamente si tengo un sistema contra incendios donde se activan con agua y voy a tener que estar o sea el activarse surten agua ¿ya? eso es como última opción yo lo voy a probar pero voy a hacer todos los procesos de cerrar la cañería y por ende tiene que estar todo muy muy bien descrito vamos a cerrar la cañería vamos a tener que tener el cuidado de ponerle ahí un papelito con humo para ver si el detector de humo se activa y eso lo voy a hacer una vez al mes ¿ya? o una vez al año ¿cómo calculo eso? eso tiene que calcularse mediante el riesgo que me genera y ahí los prevencionistas nos pueden ayudar bastante para tomar las decisiones de esa fecha ¿ya? ¿qué consideraciones tenemos que tener? chequear el sistema de protección completo no perturbarlo idealmente el manejo de riesgo indispensable y y tener clarito la frecuencia de las actividades cada cuánto tiempo tengo que hacer estas actividades ¿ya? por otro lado están las acciones a falta de ¿ya? sin embargo si la falla es evidente una falla evidente mire escuche bien la falla es evidente y no afecta la seguridad ni el medio ambiente o si es una falla oculta pero si se da esa falla oculta no me va a generar ¿ya? una afectación a la seguridad ni el medio ambiente ni tampoco me va a afectar el bolsillo de la productividad ¿ya? entonces aquí me dicen genere entonces una acción a falta de ¿ya? que es específicamente no realizar ningún mantenimiento programado o sea actúe de forma correctiva ¿ya? este tipo de acción dejaremos que el activo o componente pierda su función principal o sea que se active esa falla funcional ¿ya? recordando que esta falla no afecte ni a la seguridad ni al medio ambiente o que el costo de la falla escuche bien acá que el costo de la falla sea menor que los beneficios ¿ya? entonces si ocurre la falla bueno me va a detener el equipo por tres horas ¿ya? me me genera grandes costos de esa detención en absoluto bueno ¿por qué en absoluto profesor? porque usted no tiene solamente un compresor tiene tres compresores ahora sí ahora estoy entendiendo que van a haber modos de fallo que van a generar fallas funcionales que no necesariamente ¿ya? van a estar generando pérdida económica esa es una acción a falta de y como última tarea está el rediseño ¿ya? el rediseño también es parte de las acciones a falta de recuerden que estaban las acciones proactivas y las acciones a falta de y en las acciones a falta de ya vimos búsqueda de falla ningún mantenimiento programado y el rediseño y el rediseño no crea que solamente tomar el el plano ya el plano de del del equipo ya y hacerle cambio en en el diseño eso es una parte pero también hay otras más el rediseño incluye una modificación a la especificación de un componente el agregado de un elemento nuevo no sé porque este equipo tenía estos elementos y nos dimos cuenta mira si agregamos este otro tensor nos sirve si eso usted está haciendo un rediseño que más incluye la sustitución de una máquina la sustitución de una máquina entera por una de una marca o tipo diferente teníamos una máquina X que nos traía muchos problemas muchas fallas hicimos todo el análisis y ahí nos dimos cuenta que lo mejor aquí es un rediseño tomemos este equipo que nos está trayendo muchos costos ya nos está trayendo más costos que beneficio por ende lo vendemos al kilo por último lo damos de baja y cambiamos por otra marca quizás ese momento que tomamos la decisión de comprar esta máquina la tomamos tomamos una decisión sin mucha información sin mucho análisis ¿no? y por lo mismo nos quedamos con un equipo que en el día a día está más en el taller está más detenido que funcionando su porcentaje mayor es de indisponibilidad que de disponibilidad o también el rediseño apunta que puedo tomar una máquina la levanto y la dejo en otro lado eso también es un rediseño nos dimos cuenta que en este lugar se generaba siempre la misma falla estuvimos analizando el por qué de esa falla por qué siempre se repite esa falla y nos dimos cuenta por ejemplo que desde las 11 de la mañana a las 14 horas justo entraban los rayos solares a un elemento que hacía que aumentara la temperatura de forma alta y que no correspondía al equipo sino que aumentaba dado es o porque estaba en un lugar donde había muchas vibraciones estaba más cerca al pasillo donde pasaban los cargadores grúa horquilla constantemente generaba vibraciones lo que hacía que se soltaran algunos elementos y eso hacían algunos cortocircuitos etc. pero hicimos ese análisis y determinamos de que la mejor opción era cambiar la máquina de lugar por ende se debe considerar en primer lugar la opción de realizar tareas de mantenimiento y luego la opción del rediseño entonces primero tarea de mantenimiento y como última opción sería el rediseño además el rediseño considera el entrenamiento como un método para prevenir un modo de falla si yo voy a cambiar una máquina nueva tengo que pensar que tengo que traer a los viejitos a que se capaciten con el equipo nuevo y ahí qué consecuencias deseamos prevenir con el rediseño la seguridad el medio ambiente deseamos prevenir consecuencias asociadas a lo operacional a lo no operacional y para la otra para el otro bloque ya vamos a trabajar con la hoja de decisión y lo vamos a explicar entonces voy a detener la grabación do 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 Gracias.